¿Qué es un LUT? Un LUT es un archivo que contiene en su interior una tabla de valores. Esa tabla de valores está destinada exclusivamente a modificar los colores de los vídeos a los cuales se le aplique. Es decir, cuando tenemos un vídeo y le aplicamos un LUT, esa tabla de valores modifica los colores del vídeo consiguiendo otros colores completamente diferentes. Últimamente los LUT se están poniendo muy de moda, sobre todo aquellos que consiguen darle a los vídeos un aspecto cinematográfico. Existen muchas páginas webs que te lo venden por lote y otros muchos que lo encuentras gratuitamente por la red. Sin embargo, en la mayoría de los casos se ven muy bonitos en sus imágenes de ejemplo y cuando te lo descargas y lo instalas en tus vídeos te llevas una gran decepción. Esto es debido a que los LUT se crean para una imagen con unas características determinadas. Siempre que se lo apliques a imágenes con características parecidas a la imagen de la cual se creó, el LUT se verá bien. Sin embargo, si se lo aplicas a una imagen muy distinta en cuanto al color, saturación y contraste de la imagen de la cual fue creado, el LUT ya no se va a ver igual y necesitará realizarle correcciones de color. Uno de los perfiles que mejor funcionan con este tipo de LUT son los planos o logarítmicos. Estos perfiles logran una imagen muy lavada sin ningún tipo de contraste para que después en el programa de edición podamos ajustar el tono y el color a nuestro gusto sin perder información en las zonas claras y oscuras de la imagen. En la descripción del vídeo dejaré un enlace con el LUT que voy a crear en este tutorial. Ahora sí, ten en cuenta una cosa, si lo aplicas a tu proyecto y tus vídeos no han sido grabados con el mismo perfil que el mío, los resultados no van a ser los mismos. Por eso es muy importante que aprendas a crear tus propios LUT. En este vídeo veremos cómo crear un LUT en Adobe Premiere, cómo exportarlo y cómo importarlo en un proyecto diferente. ¿Estás preparado? Voy a utilizar este tipo de archivos grabados en este perfil logarítmico para completar esta serie sobre el color, ya que en los anteriores vídeos vimos cómo corregir archivos grabados con un perfil lineal. Para realizar un ajuste de color a varios clips o a todos los clips de nuestro proyecto se utilizan las capas de ajuste. Para crear una capa de ajuste vamos al panel proyecto y en el icono de nuevo elemento seleccionamos capa de ajuste. Se nos abre la ventana de capa de ajuste con las propiedades de tamaño que Premiere ya configura por defecto para que sean iguales a las del proyecto, por lo que pulsamos en aceptar y como veis se nos crea en el panel proyecto lista para ser usada. Las capas de ajuste son un tipo de capa especial diseñadas para que apliquemos efectos sobre ellas y que a su vez estas capas apliquen ese efecto a todo el contenido que esté por debajo de ellas en la línea de tiempo. Voy a llevarme la capa de ajuste a la línea de tiempo y la colocaré en una pista superior a la que se encuentran nuestros clips de vídeo, en este caso en la pista de vídeo 2. Extenderemos la capa de ajuste para que coincida con los clips de vídeo que queremos que sean afectados por ella. Por ejemplo si sólo quisiéramos que los ajustes afectaran sólo a los cuatro últimos clips de vídeo, ajustaríamos el tamaño y posición de la capa de ajuste así. Voy a realizar un etalonaje a mi vídeo, para ello vamos al espacio de trabajo color situado en el menú de la parte superior y activamos a continuación la capa de ajuste para que las correcciones se realicen en la capa y no en otro archivo. Lo primero que voy a hacer es aplicarle a estos clips de vídeo una corrección de color, ya que como podéis ver en la herramienta forma de onda necesita bastante corrección para llevar los negros, sombras, resaltados y blanco a su sitio. Lo podemos hacer ajustando los controles en el apartado de corrección básica del panel color de Lumetri. En este caso voy a aumentarle un poquito la exposición, le añadiré contraste, resaltado, le añadiré sombras bajando el valor en el slider y terminaré de ajustar los blancos y los negros. Para terminar la corrección de color a estos archivos logarítmicos le aumentaré bastante la saturación. Una vez terminada la corrección de color, desactivando y activando la vista de la capa de ajuste en el panel línea de tiempo podemos ver la diferencia entre el archivo original y el corregido. Vamos a crearle a continuación un look aplicándole los ajustes que vimos en el vídeo de talonaje. Esta parte es totalmente creativa, se pueden crear infinitos looks para este plano. Para este tutorial voy a crearle un look usando un esquema de color triádico, usaré los colores azul, rojo y amarillo. Voy a usar por ejemplo para empezar los controles de curvas rgb. No tenéis por qué seguir este mismo orden. Yo he elegido modificar los colores en las curvas pero también se podría hacer en las ruedas cromáticas dependiendo de qué controles os gusten más o os sintáis más cómodos usándolos. Voy a empezar añadiendo color azul en la sombra. Selecciono la curva azul creando un nodo justo en el centro y otro en la mitad inferior de la gráfica de curva. Para añadir color azul subiré los valores más o menos por aquí. Fijaros cómo va apareciendo el color azul en la sombra. Vamos ahora con el amarillo. Este color lo voy a ajustar en las altas luces y blanco. ¿Cómo consigo el amarillo? Bajando el color azul. Recordad que al bajar cualquier valor de las curvas obtenemos el color opuesto en la rueda cromática. En este caso si bajamos azul obtenemos el amarillo. Como quiero que aparezca en las altas luces y blanco crearé en la curva azul un nuevo nodo en la mitad de la parte superior y bajaré los valores. Si activamos y desactivamos la vista de los ajustes del panel curva podremos ver los cambios que estamos creando. Por último voy a añadir el color rojo en los medios tonos. Para ello seleccionamos la curva de color rojo, creamos un nodo justo en el centro y aumentamos valor hasta que tengamos un resultado que nos guste. Yo lo dejaré más o menos por aquí. En la curva de matriz y saturación podemos saturar o desaturar colores. En mi caso me interesa bajar un poco la saturación del amarillo y del rojo. Así que pulsar en los botones rojo y amarillo creándose los nodos en dichos colores. Acercando los nodos hacia el interior de la rueda cromática le eliminaré la saturación. A los azules le voy a hacer todo lo contrario. Le añadiré algo más de saturación. En el apartado creativo voy a bajarle un poco la saturación global y añadirle un poquito de saturación a los colores menos saturados para compensar los colores. Y para darle un look más cinemático añadiré un poquito de ajuste de película descolorida. Ya está terminado el etalonaje sin embargo al aplicarle los colores he perdido negro como se puede ver en el instrumento RGB Paret. Por lo tanto en ajustes de corrección básica voy a volver a añadírselo quedando ya por fin el plano corregido. Para oscurecerle un poco los bordes y darle más aspecto cinemático yo suelo añadirle una viñeta muy sutil. Me llevaré el calado al mínimo. Ajustaré un poco de viñeta negra en los bordes y aumentaré el calado al máximo. De esta forma obtengo un pequeño sombreado en los bordes. Ya tenemos el etalonaje creado y como podéis ver gracias a la capa de ajuste se aplica en todos los planos que se encuentran por debajo de ella. A estos clips que están fuera de la capa como podéis ver no se aplica. Para que se apliquen los cambios que hemos realizado en todo nuestro proyecto es tan fácil como aumentar la capa de ajuste y como puedes ver ya está aplicado a todos los vídeos obteniendo un mismo look en todos los planos. A partir de la versión de Premiere CC 2015 vamos a poder exportar estos ajustes de corrección de color y etalonaje para poderlos usar en otros proyectos. Si vamos al panel color de Lumetri fijaros que al lado del nombre tenemos un botón con tres rayitas. Si lo pulsamos se nos abre un menú donde tenemos la posibilidad de exportar los ajustes creados de dicho panel. Tenemos dos formatos de archivo los .look y los .cube que son los que llamamos normalmente LUT. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Los .look son archivos de adobe. Estos los podemos cargar en los programas de adobe como por ejemplo After Effects. Los .cube aparte de poderlos usar en los programas de adobe también se podrán cargar en aplicaciones externas que no sean de adobe como por ejemplo el Final Cut. Para exportarlo es tan fácil como pulsar en el formato que queramos guardar por ejemplo en .cube para que pueda ser usado en cualquier programa. Se nos abre la ventana para que elijamos la carpeta donde queremos guardarlo. La seleccionamos, le damos un nombre al LUT por ejemplo LUT triádico y pulsamos en guardar. Así de fácil. Para instalarlo en otro proyecto creamos una capa de ajuste, la llevamos a la línea de tiempo, activamos el espacio de trabajo color, seleccionamos la capa de ajuste para que el LUT se aplique en ella y ahora en el panel control de Lumetri, en el apartado creativo, en el desplegable LUT encontraremos arriba del todo una opción que se llama examinar. La pulsamos, seleccionamos el LUT que queremos cargar y pulsamos abrir y se nos cargará el LUT en la capa de ajuste listo para usarlo e incluso ajustarlo si hiciese falta. Bueno espero como siempre que este vídeo sobre el color dedicado a la creación de LUT te haya sido de ayuda. Si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre te digo me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario sobre el vídeo. Suscríbete al canal si te gusta su contenido y si quieres continuar esta aventura a mi lado y si quieres poner tu granito de arena para que el canal continúe subiendo comparte el vídeo por tus redes sociales. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.